Hola de nuevo, hoy os traigo otra review en este caso una más corta, hoy es el turno de Valley Pulse, un juego de voleibol bastante simple y fácil de jugar, sobre todo con amigos en modo local en la misma consola o vía online dependiendo la plataforma que vayas a usar. El juego cuenta con varias pistas que se van desbloqueando a medida que vayas completando partidos en cada mapa, además de que hay varias pistas que cuentan con varias condiciones como cangrejos que pueden tocar la pelota, aires que hacen que caiga antes la pelota y más incluido crear tu propia pista. También cuenta con varios modos de juego desde 1 contra 1, 1 contra 2 o 2 contra 2. También hay varios personajes que puedes elegir y que tienen versiones con colores alternativos, aunque no parece que haya diferencias entre cada personaje, también hay una serie de ajustes como el tiempo máximo, puntuación y más ajustes. El juego está en idioma inglés, pero no supone ningún inconveniente ya que no hay que leer nada, además de poder jugar con bots si no tienes amigos con los que jugar, por lo cual puedes jugar sin conexión a internet también. Puedes encontrar el juego tanto en Windows, Mac OS, Linux, Xbox y Nintendo Switch por el precio de 6 euros con 49 céntimos. Dicho esto hemos llegado al final de esta pequeña review, un saludo y hasta el próximo vídeo.